No vine a rugarte, ni a regalarte una estrella Mañana te casas junto a ese hombre por la iglesia Y dile que sí, cuando el cura te pregunte Si es para siempre, no pienses en mí Porque no cabe duda que lo amas Que lo vas a querer hasta el fin Mentira, sabes que es mentira, tú no lo amas Se te nota en tu cara, no hay lágrima que por mí no derramas Mentira, sabes que es mentira, yo no soy un tonto Aunque en tu mundo de juguetes tú lo tengas todo Tú nunca vas a ser feliz, mientras estés con otro Yo sé que ya están, no vine a culparte, me quedan recuerdos Déjame felicitarte, tu gracia alejarte de nuestros sueños Y diré que sí, cuando el cura te pregunte Si es para siempre, no pienses en mí Porque no cabe duda, que lo amas, que lo vas a querer hasta el fin Mentira, sabes que es mentira, tú no lo amas Se te nota en tu cara, no hay lágrima que por mí no derramas Mentira, sabes que es mentira, yo no soy un tonto Aunque en tu mundo de juguetes tú lo tengas todo Tú nunca vas a ser feliz, mientras estés con otro I know, I know, I know, I know I know you Y este llorito Yo que jurabas entre mí algún día hasta el fin Y no fue así Y entre la gente comentaban que tú no eras para mí No les creí Y siempre dudabas y dudabas todo por mí Será suficiente el amor que sentía por ti Yo grababa que enamorarse era más fácil por ti Mentira 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 Gracias.